¿Qué es la BACAN organizada aquí por el Centro de Comunidad Profesional de Castelao? Un poco la idea era proponer un espacio de encontro para que todos los que estamos interconectados por la red podríamos ver nuestras caras, podríamos establecer relaciones en directo, podríamos ser cara, no solo un perfil o algo que, bueno, al final sí nos vale, pero, digamos, reforzar a relaciones. Nada, la idea era compartir, conocer, aprender, un poco todo que, digamos, necesitamos un poco para seguir, digamos, mejorando y avanzando pasos. Nada, a proposición está aquí feita, digamos, nos ponemos, digamos, o espacio y vos un poco o contido, ¿no? Entonces, dar vuestras gracias y, nada, damos, damos, comienzo, digamos, a BACAN de Notaria Castelao, ¿vale? Bueno, en primer lugar, que te mostro. Hacemos una presentación de Open Software, que te va a presentar su video, que está ahí, que poco os puedo decir de él, porque... Pero creo que la mayor idea sería que darle paso y que él mismo nos vaya contando y de esa manera poder conocerlo, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.